Otro que se vende, BMW Z3M, M Roaster se le conoce, así que bueno, lo cargamos nuevamente con Valdés Express Está todo aquí copado, pero bueno, último coche que se carga, el más bonito, el que va a quedar a la vista ¡Sí, dale, dale! Ahí estamos Perfecto Un poco miedo se quedaba ahí, madre mía Le voy a guiar Perfecto Pues aquí estaría cargado, Valdés Express, ¿qué vamos a hacer? Se va el hombre a Logroño y el coche Mira que bien, aquí que está el último, puedo hacer un buen vídeo, matrícula a Madrid, una pegatina a Caceracer, etcétera, etcétera Hardtop, sería removible, hace falta el soporte que va metido aquí Ahí está, ¿no? Mira, esto lo enviamos con cierto material por aquí Yo se lo voy a dar como me lo das, pues se lo voy a entregar yo Le puedes dar un par de vueltas, ¿eh? y tal No, mejor no, mejor no Sí que estarían ahí los manuales, facturas, historial, el soporte, aquí le va un inflador, de todo un poco Cerramos, este coche lo importó a Autogalerie Madrid y lo compré a su propietario en Pozuelo La matrícula de ti está impecable el coche Sí, sí, sí Yo siempre hago vídeos en detalle porque cuando hay un buen coche da gusto enseñarlo Está bien, cuidado, está bien, cuidado El otro día lleva uno ¿Sí? Desde Guernica, un Audi A4 ¿Del año dos mil poco o tal? Como este también del año ¿Matrícula provincial? Sí, sí Pues sí, noventa y tantos, sería Matrícula de Zaragoza desde hace 20 años Eso es Está impecable Y no ha llevado a hacerle motor el coche Joder Pero el tío fue allí a donde lo llevé ¿A una especialista de Audi? Sí Más para llegar a hacer un Audi Vale, vale Mataró Ajá Y el primero el tío fue a conocer al mecánico Antes de llevarlo el coche A ver qué impresión le daba Esos son los buenos clientes, los caprichosos Estaba en A4, junto a A4, Coupé Muy chulo, muy chulo Aquí lo único, se han quedado las luces puestas ¿Sí? Se han quedado lo único, las luces puestas aquí Sí, lo he quitado, pero es un tipo de tiro Vale ¿Cómo se ha fallado? Lo reviso ahora mismo A ver, ¿cómo se quita la luz? A ver, ¿cómo se quita la luz? Ya está, ya está, justo, perfecto Ya he aprendido ¿Se sigue automótico? Tiene ambas opciones Voy a tomar perspectiva sin que me atropellen Para que lo veáis en comparación con otros coches El tamaño que tiene Madre mía, sí, es que es precioso Esto es para fotos Creo que hay opción ahora Puedo hacer fotos mientras grabo vídeos Antes no se permitía, pero con alguna actualización De la cámara Del iPhone, quiero decir, permite Y aquí ya lo veis Con Valdés que enviamos Hacen envíos dentro de península Por toda España Y también hacia el extranjero En el extranjero, por ejemplo Para una venta que tengo En breve Del Golf Grieger Le pedí presupuesto Me redirigió a un colaborador Tal y cual Pero bueno, al final Lo haré con otra persona Pero para dentro de España Valdés es el que recomiendo Le vendió el coche el viernes Se consolidó la reserva Pues al decir el pago Se consolidó en cuenta Pues ya sabéis que tarde Entre uno o dos días Para el lunes ya figuraba Lunes le contacté a Rafa Y hoy estamos hoy martes Cargando el coche por la tarde Así que bueno Express total lo que comentaba Y esto es la zona fondo del polígono Que no está muy concurrida Así que nos viene de lujo Para cargar el coche Las llantas de estrella Buena pieza De estas pocas hay Y menos que quedarán Sí señor Le he informado ya Tienes ya más o menos Prevista la entrega ¿A dónde? ¿Tienes el teléfono a mano también? Sí, tengo Vale Así que ya poco más que informar Hay más vídeos del Z3 publicados Si los queréis ver Pues Z3M Cafe Racing Spirit Z3 Spirit En el buscador Y los encontraréis Una buena unidad De hecho lo probaba Si no recuerdo mal María Mi novia en uno de los vídeos Que salió bastante gracioso Y eso sería todo Al igual que con el Arlequín Y el Rieger Que en breve se irá Una pena Pero es lo que hay Adiós cochecito Adiós coche